Las tormentas presentan peligros potenciales para las aeronaves, por eso los pilotos y controladores aéreos tratan de evitarlas. Como pilotos estamos en la obligación, por la seguridad de la aeronave y los pasajeros, evitar todo tipo de tormentas eléctricas. ¿Cómo lo hacemos? Contamos con el radar y desviamos izquierda o derecha, dependiendo de lo que tengamos en información en el radar. Pero aún así, los aviones son muy seguros. Un avión no se cae del aire porque le falló algo a algún sistema, un motor, el avión está diseñado por algo sin un motor. Un sistema que se dañe no va a afectar el avión. Revisar las condiciones meteorológicas durante la planificación de un vuelo es indispensable para la seguridad aérea, tanto para vuelos que se realizan por instrumentos como para vuelos visuales. Oye, Carlos, ahora sabiendo que la aviación es muy segura, te invito ahora a que hagamos una aproximación y un aterrizaje en condiciones adversas. Perfecto, vamos. Experimenté en carne propia lo que es volar una aeronave en condiciones de tiempo severo. Vean. Gracias a la destreza del piloto al mando, pudimos sobrevivir y aterrizamos sanos y salvos. Ante la relación que existe entre la meteorología y la aviación, las cifras muestran que volar sigue siendo seguro.